Asambleísta, cerramos el debate, tiene la palabra Asambleísta Ponente, Asambleísta Margerli Vázquez. Gracias señora Presidenta. Simplemente para recoger ese exhorto que se debe de hacer a los gobiernos autónomos descentralizados que son quienes tienen que vigilar cuál va a ser las políticas que se van a aplicar dependiendo de cada territorio y de cada sector para las construcciones. Toda vez que si estas políticas se hubieran aplicado de manera eficaz, de manera eficiente, podría ser que muchas de esas construcciones no hubieran colapsado y de esta manera no hubiéramos lamentado la pérdida de tantas y de tantos cientos de ecuatorianos y ecuatorianas. Y también considero que dentro de los considerandos se debe de tomar en cuenta el tema de la solidaridad. Con respecto a las obras que se deben de hacer, pues ya hay una política pública, ya hay un comité de reconstrucción en donde ya se ha puesto a trabajar y ya se ha puesto en marcha primero ese dato censal para saber cuántas casas están destruidas, qué es lo que debe de hacer el gobierno en función de la reconstrucción de esas casas. Para eso ya está creada una secretaría técnica, ya está creado un comité de reconstrucción y sin lugar a dudas, este gobierno de la revolución ciudadana, como lo hizo antes y como lo hace siempre, va a seguir apoyando a la población más vulnerable, va a seguir apoyando a los olvidados entre los olvidados, va a seguir apoyando al que menos tiene. Y los que más tienen, pues mediante ley y mediante acciones concretas, vamos a tener o van a tener los que más y más tienen que dar para los que menos tienen. En función de ello, la Asamblea Nacional también está trabajando en un proyecto de ley, en un proyecto de ley que no lo podemos satanizar, sino que tenemos que mirarlo como una mano extendida para aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que están necesitando en este momento. Señora Presidenta, estamos viendo ese 2% del IVA como algo malo, cuando lo deberíamos ver como una oportunidad para poder sembrar en esas poblaciones que necesitan. Porque entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué solidaridad hablamos? Cuando ni siquiera queremos aportar con lo que nosotros sí podemos aportar, con ese 2% del IVA en donde se está dejando afuera a las zonas afectadas. Señora Presidenta, vuelvo a poner a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional este proyecto de resolución en donde nos solidarizamos una vez más con todas las familias que fueron afectadas por este terremoto. Y a todos los manavitas nos duele, Grey. A todos los que somos parte de esta legislatura, aún sin ser de manaví, nos duele. Y nos duele mucho el mirar cómo están destruidas las ciudades, cómo cientos de personas perdieron la vida. Y en función de eso vamos a seguir trabajando y daremos cuenta nosotros de lo que cada uno está haciendo. Nosotros sabremos dar cuentas, no a través de un discurso, no a través de hechos demagógicos o de palabras demagógicas, sino a través de nuestras acciones en territorio, sino a través de lo que tenemos y debemos hacer en cada una de las zonas afectadas. Quienes no fuimos solamente cuando ocurrió el desastre o después de ello, sino quienes las recorremos todos los fines de semana para mirar las necesidades de cerca y para poder hacer las acciones que estén en nuestras manos, para poder llevar una sonrisa a un niño, un aliciente a una persona con discapacidad, a un adulto mayor, para poder llevar un abrazo, pero también para poder llevar lo que nosotros tenemos y en ese momento lo podemos dar. Señora Presidenta, yo creo que el día 16 de abril debe de ser declarado como Día de la Solidaridad y en función de ello asumo que todos quienes somos parte de esta Asamblea Nacional no nos podríamos negar a dar nuestro voto para aprobar este proyecto de resolución. Por lo tanto, señora Presidenta, con los cambios que haya pasado a Secretaría, le pido que se pueda tomar votación del mismo y aprobar este proyecto de resolución.